Música Yo lleve a una persona a trabajar a mi casa, hacerme un asador y del carro me llevo 600 mil pesos valorados en prendas. ¿Cómo así? ¿Qué hizo él para cometer el problema? Bueno, yo tengo entendido que la cogió en el carro porque era en el carro que estaba. ¿Él no puso el vehículo? No, estaba abierto, el carro estaba abierto. ¿Qué te llevó entonces? Me llevó cuatro cadenas y cinco anillos. ¿Valorado cuánto entonces? En 600 mil pesos. ¿Dónde estaba el vehículo? ¿Cuándo pasó? En el patio de la casa. ¿Qué tipo de trabajo te estaba haciendo él? Me estaba haciendo un asador. ¿Un asadero? Sí, un asadero de carro. Entonces dime algo, ¿cómo te percataste con el robo? Oh, yo cuando digo, déjame buscar la prenda porque el esposo mío siempre me dice, ponte el anillo, Alba, ponte el anillo. Entonces me dice, ponte el anillo y cuando voy a buscar, digo, déjame ir a buscar, cuando voy a buscar al carro, que abro la cartera, no me está ahí. ¿Tú no conoces a él la persona? No, yo no lo conozco, el esposo mío es que lo conocí a él, yo no soy de aquí. ¿Cómo le llaman de él? Él, no sé cómo, al esposo mío le llaman William Pichar. ¿Qué persona entonces de las autoridades en todo el año? Que pongan cartas en el asunto porque la verdad me dice, no, que tengo que ajustar una orden y eso, entonces necesito, yo lo traje aquí, el esposo mío lo trajo engañado y lo buscamos y lo trajimos aquí a ver si hacen algo porque en realidad la única persona que estaba era él y un trabajador que tengo más de 13 años conociéndolo y nunca se me ha perdido un pincho. Entonces le dice al esposo mío, oh, busquen, ve a ver, porque cuando viene a ver yo lo vi mirando en la cartera tuya. Entonces, ¿cómo es que él le dice que lo vio mirando en la cartera mía si él ni siquiera se acercó a caro? ¿Valoro en cuánto? En 600 mil pesos. ¿Cómo le dicen a él? Al muchacho que yo no lo conozco porque el esposo mío que lo conoce a él. Yo no lo conozco.